La carrera de Cartoon Network Tiene, como decía Felipe antes, fanáticos Es una carrera que simboliza y representa lo que es la unión familiar Y esto de los padres al lado de sus hijos, acompañándolos en el camino Eso es un poco lo que nosotros intentamos buscar en Argentina y en toda Latinoamérica con esta carrera Particularmente en el Hipódromo de San Isidro, el 26 de octubre, se lleva a cabo la edición de Argentina Es una carrera que ya tiene, como les dije antes, 6 años Y los invitamos a todos a que vengan, a que disfruten de un día en familia No solo es para quienes van a correr, sino también es para los que pueden acompañar El año pasado tuvimos 19.000 personas en el Hipódromo Y este año esperamos tener más, porque a esta carrera asisten no solo el papá y el hijo Sino también la abuela, la tía, la gente que va a ver, la gente que va a alentar Es un evento que además ofrece un show más allá de lo que es la carrera Están nuestros personajes, está Finn, está Jake, está Mordecai, está Rigby Están todos los personajes favoritos de Cartoon Network Para que los chicos estén con ellos y saquen fotos también ¿Cómo hacen los interesados para participar? ¿Qué tienen que ser? ¿Invitados? ¿O se inscriben libremente? ¿Y dónde? Exactamente, los interesados en participar en Carrera Cartoon En principio tienen que entrar al sitio nuestro que es carreracartoon.com.ar Ahí van a tener toda la información y además la forma de inscribirse puede ser Tanto vía web como presencial en el Club de Corredores Así que en el sitio van a encontrar toda la información para poder inscribirse Las inscripciones arrancan el 1 de octubre Y les recomendamos que se inscriban cuanto antes porque es una carrera con cupos limitados Y es muy exitosa, entonces hay mucha gente que quiere participar Ok, bárbaro. ¿Es en el hipódromo de San Isidro? ¿En la pista? ¿En qué distancia? Las distancias a correr dependen de la categoría y la edad del chico Tenemos varias categorías La categoría que es hasta 4 años, corre en un kilómetro Después está la categoría de 5 y 6 años que también es un kilómetro Y esa categoría la tuvimos que dividir porque era tan exitosa que tuvimos que abrirla en dos Después está la categoría de 6 y 7 años No, perdón, 7 y 8 años que corren un kilómetro y medio 9 y 10 años que corren dos kilómetros Y 11 y 12 años que corren tres kilómetros Es todo en el hipódromo de San Isidro, en la pista de carrera Es un evento que tiene mucho verde, mucho aire libre Hay unas gradas impresionantes para que todos los que quieran venir a participar y a ver el show También puedan hacerlo, así que verdaderamente es una fiesta Que invitamos a todos a que vengan y participen Bueno, bien Felipe, contame algo sobre lo que es esta iniciativa ya en Latinoamérica Sí, definitivamente es una iniciativa gigante como espíritu Tiene lo mismo que contaba Trinidad al respecto de carrera cartoon en Argentina Es algo que replicamos en los diferentes países Cada país tiene una capacidad obviamente diferente Pero es una carrera que se lleva a cabo en Brasil con un éxito impresionante Acaba de pasar este fin de semana 3.000 parejas corrieron y a eso le sumamos la cantidad de acompañantes Fue impresionante También es en un hipódromo, es en el Yoki de Sao Paulo En el caso de México, que es nuestro país donde se inició toda la iniciativa de Carrera Cartoon Network Se corre simultáneamente en tres ciudades el mismo día y a la misma hora Un evento con un éxito impresionante Con una venta rápida La gente quiere participar Gente que repite año tras año la participación Porque la experiencia es inigualable En un país como Chile, volvemos a tenerlo este año Habíamos estado fuera por un año Volvemos con todo el éxito que tuvimos Cantidades de corredores Un esquema muy parecido al de Buenos Aires Con un show central Con cantidad de participantes En términos generales la carrera Es el esquema similar para todos los países Simplemente varía la cantidad de participantes Y por último Colombia que cierra nuestra temporada de este año Se corre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá También con un éxito impresionante en años anteriores Fantástico Contame desde el punto de vista corporativo Desde el punto de vista de la compañía ¿Cuáles son los objetivos que busca con este tipo de campañas de responsabilidad social? ¿Cuáles son las cosas que han logrado? Sí, definitivamente Carrera nace como eso Como una iniciativa parte del programa de responsabilidad social corporativa de Cartoon Network La idea era decir Sí, los chicos se la pasan la semana entera viendo televisión Pegados a las caricaturas, a los animados Pero los niños hay que sacarlos también a divertirse Que hagan un balance de su vida Que compartan parte de esa vida con sus padres Que disfruten el aire libre Que se ejerciten y que promuevan una vida saludable Y eso es precisamente la iniciativa de esta carrera Más allá que simplemente ir a correr como cualquier persona Tenemos ese ingrediente Que es la unión entre padres e hijos Eso es lo que realmente nos motiva A generar una iniciativa como esta No es solo hacer una carrera Es fomentar esa unión familiar entre padres e hijos Fantástico Para cerrar ¿Por qué hay que correr la carrera Cartoon y una invitación para eso? La carrera Cartoon hay que correrla definitivamente Para fomentar lazos familiares Hay que correrla, hay que vivirla Es una experiencia que jamás se olvida en las mentes de los niños Hay que vivirla Hay que vivirla Porque nunca, nunca, nunca Nadie sabe lo que significa hasta que la viva Y definitivamente los dejo para aquí en Argentina Sí, exactamente Es un evento que todo aquel que participa se emociona Porque tiene que ver con los vínculos Con los lazos entre padres e hijos Y realmente promueve una vida sana Una vida en familia Y promueve que padres e hijos se unan en un objetivo común De eso se trata Así que los invitamos a todos a que lo disfruten Es una experiencia que la van a disfrutar Tanto los adultos como los chicos Más que bienvenidos el 26 de octubre al Hipódromo de San Isidro Muchas gracias Trinidad Muchas gracias a vos Gracias a vos